Mientras haya vida en este mundo Y que Dios nos dé la luz del día Mientras haya amor en esta vida Te amaré, vida mía Mientras haya pájaros que canten Al rayar el sol del nuevo día Mientras den perfume las gardenias Te amaré, vida mía Y verás que serás Lo que nadie en mi vida antes fue Porque tú, para mí Eres mi alma, mi amor y mi fe Mientras haya la última esperanza Y hay hacer que goces alegría Mientras haya música en mi alma Te amaré, vida mía Mientras pueda respirar el aire Y me corra sangre Y me corra sangre por mis venas Mientras mi cerebro tenga vida Te amaré, vida mía Te amaré, vida mía Y verás que serás Lo que nadie en mi vida antes fue Porque tú, para mí Eres mi alma, mi amor y mi fe Llegada, mi amor y mi aburrime Eres mi alma, mi amor y mi amor Te amaré, vida mía Mientras sea, que serás M disregaraộc make Y el Midwest Y el whitrime Y el crimen Y el Italians